Hola Cool Kids Power Rangers, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy tengo un look bien tranquilito, perfecto para ir al EPS a esperar 3 horas a que te mueres. Porque hoy voy a estar haciendo las first impressions o las primeras impresiones de The Gloss. Los nuevos brillos slash gloss de Jeffree Star Cosmetics. No se salieron hace rato, pero se me demoraron un poquito en llegar, pero finalmente aquí están. Este producto se llama The Gloss, como el brillo, o sea no es como que sea cualquier brillo, es el brillo. Bueno, seamos claros, yo odio los brillos, se ven hermosos. Un momentico, tengo la nariz super tapada, escuchen, voy a decir banano, no puedo pronunciar la N. Porque tengo gripa y necesito agravar esto ya. Así que sorry, that's sorry. Sigamos, yo odio los brillos, odio los glosses, siento que se ven super lindos. Pero la sensación es asquerosa. Ay, hijo puta, moco. No tengo mocos. La sensación es horrenda, en serio la odio. Nunca he probado brillos que yo diga como yes. Bueno, una vez probé uno de MAC, pero no sé cuál, que medio me gustó, pero igual la sensación es muy asquerosa, o sea en serio la odio. Los labiales mate también es una sensación horrible, todo lo que sea en la boca para mí es horrible. Es más, cuando me voy a quitar el maquillaje lo primero que me quito es lo de los labios porque en serio no me lo aguanto. Por eso para mí la mejor opción siempre son labiales en barra, se me hacen los más chéveres, los más cómodos. O labiales líquidos colombianos, solo los de AME e internacionales, solo los de Jeffrey. El resto los odio dados. Ah bueno, los de Yuya y los de Pautips también me gustan. Yo tengo demasiado maquillaje, se los juro, y estos son los únicos brillos que tengo. Tengo cuatro. Pero para alguien que tiene demasiado maquillaje, para alguien que tiene más de 60 labiales, esto es demasiado poquito, demasiado. Todos los regalos, todos los votos, todos se me vencen porque no me gustan. Estos de Sammy los odio, o sea son demasiado horribles, se siente demasiado lo odio. Este de Vogue es normal pero igual también se siente, sino que el color es divino, me encanta. Este de Essence el color es increíble, pero la sensación es asquerosa también. Y este de Cole es transparente y es como que el que más me aguanto de todos, pero el resto odio los glosses. Miren este empaque que dice de Glauze. El empaque está divino pero pues, ¿a quién le importa esto? Así fue. De precios primero. Estos me costaron cada uno 80, 80, 80, 80 y pico. Bueno no me costaron más de 100 mil, más de 90, digamos que me costaron 85, es que no me acuerdo, los pedí hace mucho, hace demasiado tiempo los pedí. Y los pedí recién salieron y a menos me llegaron. Pero bueno, este es el empaque, voy a ser sincero, no siento que Jeffrey la haya dado con el empaque. No, o sea, sí entiendo todo como lo de realeza, pero, o sea no se siente barato para nada. Pero no sé, el empaque no se me hace lindo, o sea no lo entiendo, parece como un trompo, de esos que uno rollaba y chaca y eso empezaba a ser así. Entonces no sé, el empaque no me gustó tanto, es que los vamos a probar de dos maneras, solos y encima de labial. Encima de labial es la forma como yo lo haría, la única forma que yo utilice un brillo solo sería brillo transparente porque los labios se ven más. Pero el resto con labial, para mí no existe forma porque la estética de maquillaje hace como que es necesario que yo use el labial, sobre todo por mi mandíbula, que yo todo lo cuadro así con los labios, o sea una parte me la hago más larga. Entonces todo tiene que ver como con la estética de lo que yo muestro como artista. Entonces siempre hay gloss, pero encima de labial. Entonces pedí dos colores, estos no eran los que yo quería la verdad, pero es que se acabaron súper rápido. Este es el color Safe World y este es el color Hair Glossiness. Entonces son estos dos. La verdad es que cuando me llegaron y yo los vi yo, ay no, se me hace súper feo. O sea, este se me hace horrible porque parece un labial metálico y odio los labiales metálicos. Y este yo creo que sí me va a gustar. Huele como a esos dulces que le dan a uno... ¡Hue puta! Huele como a esos dulces que le dan a los niños por padrinos, por ahijados, por el día de los ahijados. Como a esos dulces blancos que son duros. Huele igualito. Claro que no huele nada porque tengo una gripa súper con la rea. Huele igualito. Me siento increíble. O sea, tiene unos visos verdes que con este look... ¡Oh my God! ¿Será que este hombre puede sacar algo malo alguna vez para yo dejar de comprar cosas? ¡Por favor, Jeffrey! ¡Oh my God! Es la sensación. Sí es sensación a brillo. Creo que es difícil yo pedir algo que no se sienta nada. Pero sí se siente menos. O sea, cuando hablo, no siento que los labios se me pegan, hago así y ya. Y eso me gusta. O sea, normalmente siempre que uno habla uno siente como que... ¿Cierto? Pero bueno, con este no se siente. Pero sí siento algo en la boca. No sé si me hago. Definitivamente es precioso. Es hermoso. Tiene unos visos verdes con dorado. Me encantó demasiado. Vamos a probar el otro que se llama Jércoles de Nass. Y es súper dorado pero bronce. Ay no, yo quiero ver esto cómo se ve. ¿No se ve una mierda? Perfecto. Es que se ve como tan pigmentado que da miedo. Y se me olvida que es un brillo. Entonces no voy a pigmentar tanto. Oh my God. Miren la diferencia de arriba hacia abajo. Sí tiene bastante pigmento café pero es precioso. Oh my God. Miren el pigmento. Uy, espero que me pase. Jeffrey nunca me falla. De verdad están divinos. Uy no, me siento poderoso. Voy a ponerle al otro solo por... Mariquela. Oh my God. Es que este tiene visos verdes. Uh, los dos combinados son perfectos. Me encantó. Me encantó, me encantó. Ustedes cada vez que vean un video de Jeffrey sepan que me va a gustar. Veanlo solo para saber precios y esas cosas. Me encantó, me encantó. Oh my God. Me encantó. Es que ustedes mismos están viendo, se ve precioso. Me siento como super dimensional, como extraterrestrial, como... Llévame con tu líder terrestre. Vamos a probarlo ahorita sin labial. Eso me ve súper rara la cara, ¿cierto? Y bueno, en el labio arriba voy a poner uno y en el de abajo otro porque me da demasiada presa estarme quitando y mis labios están muy aporreados. Arriba vamos a ponerse el verdecito. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver cómo se ve. El hecho de que sea verde se ve como... El hecho de que sea verde se ve como... Eww, no. No. Así solo no lo usaría jamás. 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 Parece que me hubiera puesto orines. Gas, está horrible. Vamos a probar el otro, el más cafecito. Tampoco. Gas, se ven horribles. Pero el cámara no. Tal vez este se vea más lindo. Pero... Volvemos con Juan José del futuro usando labial. Amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Fue rapidín. El tutorial de todo este maquillaje de ojos y piel está en mi Instagram. IGTV. Allá subo todo lo que ven acá. Pero que no lo muestro, está allá. ¿Es lo más necesario del mundo o no? Pueden usar los glosses que ustedes quieran. Al fin y al cabo, todos duran súper poquito. Por lo que no se adhieren piel a la piel. Sino que están ahí como... Como ahí puestecitos. Entonces, obviamente, sí cómodo se van a quitar. Pero si tienen la posibilidad, cómprenlo. Lo compré en la página. Lo compré en la página Máscara Makeup. En Medellín te pueden hacer domicilio. Si no, te lo manda a cualquier parte de Colombia. Ya. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Suscríbanse para que cada vez seamos más Power Rangers. Sígueme en Instagram como Juanito Makeup. Si te apreses a buscar, abajo está el link directo para que te lleve súper rápido. Coméntame aquí abajo qué otro video te gustaría que yo hiciera. Qué otro producto te gustaría que probara. Colombia o Internacional. Y yo lo haré para ti, vale. Muchas gracias por verme, amigos. Y nos vemos en otra ocasión. Recuerda que las personas siempre eran las demás. Entonces, démosle más gripa de qué hablar. Chao.